invertida con 150 TMDUK 200 Muy buena gente, como les va? Bienvenidos una vez más a un video de ManiMotovlog Bueno, en este video vamos a estar realizando lo que es el review a la KTMDUK 200 Dentro el intro y empezamos con este hermoso video Música 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 En el video de hoy nos encontramos con la KTMDUK 200 Una moto con un motor monocilindrico de 4 tiempos de 199,5 cm3 4 válvulas refrigerado por líquido con una potencia que esta moto nos entrega de 26 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto la cual presenta un torque máximo de 18 Nm a 8.000 revoluciones por minuto es alimentada por inyección electrónica y su transmisión es de 6 velocidades su encendido es a través de TCI y su arranque es un arranque eléctrico su faro delantero es por halógeno no es tecnología full LED y en lo que respecta al faro trasero si es full LED su embrache es multidisco en baño de aceite que es accionado a través de un cable su chasis como estamos viendo es a través de tubular en acero la suspensión delantera es de la marca WBP es una horquilla telescópica invertida con 150 milímetros con 150 milímetros de recorrido y la suspensión trasera es por monoshock también con 150 milímetros de recorrido en su freno delantero tenemos que es un disco de 280 milímetros mordido por una pinza de doble pistón de la marca Vibre y en su freno trasero tenemos un disco de 230 milímetros mordido por una pinza de un solo pistón también de la firma Vibre en cuanto a sus neumáticos es un neumático trasero de la medida 150-60-17 de la marca Metzeler y en cuanto al delantero también de la misma marca Metzeler pero con una medida de 110-70-17 sus llantas son a través de aleación tiene un peso en orden de marcha de 125 kilos una altura de la asiento de 810 milímetros y una velocidad máxima declarada de KTM de entre 135 130 kilómetros por hora en cuanto a su tanque tenemos un tanque de 11 litros que nos ofrece un consumo de 24 kilómetros por litro y nos entrega una autonomía de alrededor de 250-280 kilómetros con el tanque lleno en cuanto a su tablero vamos a encontrar que tenemos cuenta revoluciones la marcha en Granada la velocidad que es la que vamos recorriendo los kilómetros totales el indicador de temperatura del motor el indicador de Nasta la hora y si cambiamos acá en estos botones que dicen Mode y Set podemos cambiar a Trip 1 y Trip 2 o sea velocidad o sea kilometraje parcial de A a B vamos a cambiar también a lo que es cuánto venimos haciendo con el tanque cuánto vamos consumiendo digamos también tenemos el testigo del próximo cambio de aceite tenemos el testigo también de lo que nos está avisando acá de la pata puesta y bueno tenemos un tablero totalmente analógico en donde vamos a ver las luces intermitentes el check-in del motor la luz neutro cuando cambiamos a luz alta y el indicador o testigo de las revoluciones por minuto cuando tenemos que realizar el próximo cambio de marcha bueno esta moto de fábrica no cuenta con ABS pero obviamente la versión nueva la KTM Duke NG200 si trae ABS ya de fábrica de serie incorporado y bueno esta moto la encontramos en los colores disponibles como estamos viendo en naranja en negro y en blanco bien vamos a hablar un poquito de su precio esta unidad 0 kilómetro está valiendo entre 600 a 620 mil pesos y en la versión la NG que es la full la ABS está valiendo entre 800 a 780 mil pesos usada así como se encuentra esta unidad está valiendo entre 480 a 540 mil pesos aproximadamente bueno en cuanto a sus ventajas esta KTM presenta un diseño deportivo y ergonómico muy buena potencia buena calidad de los materiales de los plásticos buena maniobrabilidad es confiable a la hora de doblar y como desventajas podemos encontrar las cubiertas no son muy confiables cuando tenemos que manejar en mojado y el escape el escape se lo nota muy ruido a lata a bajas revoluciones obviamente bueno otra desventaja que podemos encontrar en esta moto además de las ya mencionadas es que el asiento es muy duro y es prácticamente una tabla a la hora de manejar de hacer viajes largos bueno en cuanto a sus espejos se los nota bien posicionados los espejos aunque podría ser un poquito más grandes para poder ver con un poquito más de amplitud están bien los espejos bien posicionados pero un poquito más grandes ganarían un poquito más de visibilidad con un poquito más que no ¡Suscríbete al canal!